Por este selfie, el siguiente que les vamos a mostrar, nadie se imaginaría que se trata de una importantísima reunión para evaluar un desastre natural. La foto se la tomaron en un hangar de la base aérea del aeropuerto internacional de Puerto Rico. Tres alcaldes locales con el presidente Trump en el lugar. Además estaban el gobernador, funcionarios federales y alcaldes de varios municipios quienes estaban en esa reunión para ir en ayuda de la isla que sigue con, como lo decíamos antes, graves problemas estructurales. Y ahora estas fotografías han causado bastante polémica en redes sociales específicamente porque hace unos días escuchábamos la preocupación de parte de los alcaldes que decían que la ayuda no estaba llegando a Puerto Rico, sin embargo ahora con la llegada del presidente Donald Trump, el día de ayer se toman la fotografía, bueno, para el recuerdo.